Primero, él dijo que le iba a dar nota a personas que no fueran amigos. Yo lo que sentí es que había como una confianza. En un momento, Babi creo que le dijo, te quiero mucho, quiero confiar en vos, creerte. O sea que se conocen, por lo que entendí. Un Jey distinto, como vos dijiste en la presentación, como mucho más fuerte. Me resulta, sin criticarlo esto... Un Jey que fue juntando cólera, ¿no? Claro, pero como en una semana una persona que está tirada en el piso con una acusación espantosa, rápidamente, porque es muy rápido, ya se levanta y está erguido para pelear contra el mundo. Por ahí me lo tendría que explicar un psiquiatra. A mí me llama la atención personalmente. Su enojo también, su enojo hacia Lucas. Es raro. Y Babi que hizo una entrevista, no le va a gustar a Babi, pero bueno. Se expone, entonces tenemos derecho a hablar. Rara, por momentos, como una cosa como barriar, malas palabras. Rara, rara. Me pareció muy distinta la entrevista que hizo con Real a la que hizo... Yo sentí que es el estilo de Babi. Babi tiene ese estilo puteador, que va al frente. Me parece que tal vez aconsejó de una manera... Es verdad que lo aconsejó todo el tiempo a Jey y es como lo interpelaba. Pero para mí lo liquidó, cuando lo aconsejó para mí ayer Babi, que leí las redes y que fue bastante criticado en la entrevista que hizo, para mí lo liquidó con el final de la entrevista. Cuando le dijo, loco, si sos inocente, salí y defendete, mostrame las pruebas, a no ser de que tengas algo para ocultar. Igual ya estaba liquidado. Bueno, eso igual... Entendés, pero ya estaba liquidado, obviamente. Eso sí, pero en la entrevista... Estamos hablando de la entrevista. Pero digo, en la entrevista, me parece que sobre el final de la entrevista le di un balazo. Bueno, eso igual fue... O sea, eso después continuó fuera de cámara, porque cuando termina la nota, Jey se termina quebrando... Él nombró a algunos compañeros de trabajo, digo, trabajó en este canal, entonces había determinadas personas que él conocía. Y cuando terminó la nota, en un momento ya charlando con alguno de los compañeros que estaban ahí, le decían, un poco en esta misma línea que iba Babi, le decían, mirá, vos, el momento de defenderte es ahora, le decían, porque en la justicia... Pará, pará, que quiero terminar de contar. Le decían, porque en la justicia ya está, ya está el fallo, hagas calumnia e injuria, lo que sea, pero salía ahora a defenderte, se quebró y se puso a llorar como un nene. Eso fue lo que me contaba una persona totalmente, yo en llanto, diciendo, no, yo no quiero tampoco eso, no lo quiero atacar tampoco a Lucas, pero estas personas que estaban con él... La nota lo hizo. Sí, pero lo que le decían un poco es, si vas, o sea, salía a mostrar, el momento de limpiar tu imagen es ahora, le decían. Pero lo amenazó a Lucas. Estoy contando algo, no estoy opinando, estoy contando lo que pasó después de la nota. Pero ayer el acting, a mí el acting del audio, el audio que vos tenés, haciendo referencia, ¿quién le pasa el audio a Babi Checopar? Es un audio que le pasa a Jay Mamón, entonces entiendo que amenazar... Claro, ¿cómo va? Obvio, sí. Digo, chicos, esto igual, esto fue un poquito... Y en un momento él dice, lo cuide y lo sigo cuidando. Pero evidentemente en la nota, con su postura arrogante, soberbio, porque la verdad en un momento estaba soberbio. En un momento empezó como a disparar para todos lados y decir, bueno, yo tengo este audio, lo muestro, no, pero no lo voy a mostrar yo. A ver, Jay, vosotros somos tontos, sabemos cómo se mueve el marido. Pero, a ver, lo que contaba Maite, puntualmente le dijeron, y se lo comentaron, le dijeron, mirá, cuando alguien te invita a pelear a la esquina, vos tenés que ir a pelear. Y sabés que uno sale lastimado. Bancatela, porque él habló de tomarse 15 días de vacaciones. Digo, ¿cómo te vas a ir de 15 días de vacaciones si tenés que salir a mostrar tu verdad ahora? ¿Es cierto lo de Europa eso? Porque me pareció un montón. ¿Cómo? ¿Lo de Europa es cierto que se va a Europa? No sé si a Europa, pero dijo que se iba a ir de vacaciones 15 días. Y lo que dijeron, pará, si tenés que ir, y alguien te invita... Si esto es así, dijeron. Si alguien te invita a pelear a la esquina, anda y pelea. Lo que le recriminan, porque esto es decir vos del audio, ¿no? A ver, a mí me llega a pasar, yo salgo a poner todas las pruebas en el estador, ¿entendés? Lo salgo a buscar a él, yo lo cuido. Igual le pregunto a ustedes con la experiencia que tienen como periodistas. Cuando él nombra y dice, yo le agradezco a Darío Turubesquio, porque ya le había agradecido la otra vez. Sí, como dejar, ni no nombre. Pero ¿por qué le sigue agradeciendo? Bueno, lo que pasa es que el chico sigue todavía. No es como un mensaje, acordate que hablamos. No me sueltes la mano, me parece. Porque lo vi enombrando. La sensación es primero, no sé quién lo asesora, ese plano con los dos Martín Fierro atrás. ¿Qué le quieren recordar a la gente que es ganador? O sea, bueno, van a decir vos no tenés ninguno, no, pero... A mí lo que me es muy raro también. A ver, me parece raro porque las cosas tienen un mensaje. Las situaciones... Cuando él dice que si es esta televisión, él no quiere seguir. ¿Y en qué televisión pensabas que trabajabas, Jay? Digo, vamos, esta cosa ingenua que de pronto lo envuelve ahora... Diego Ramos hoy hizo una devolución muy interesante en EPA. ¿Me la pueden buscar, por favor? Porque habló de eso. Habló puntualmente, habló de él, habló de Jay y dijo algo que dije... Dijo, no me parece que no era un gay ingenuo. Digo, siempre me pareció que era una persona que estaba bien parada. Es muy interesante escucharlo porque la verdad que hay un análisis... Y también habló de Enxel, que fue uno de los boliches que él nombró. Digo, busquemos eso de EPA porque la verdad que me pareció bastante interesante. Me gustaría compartir con todos ustedes y con la gente que quizás se durmió o no llegó a ver esa entrevista. Pero vamos a analizarla, mirá. Yo no lo conocía a los 14 años. O sea, no solo no lo conocía a los 14 años, sino que nada de lo que él dice sucedió a sus 14 años. Yo te tengo y puedo demostrar que a sus 16 años lo conocí en una fiesta. Yo sé que Lucas es víctima, no mía, en absoluto. Pero por lo que yo he visto todo este tiempo, es víctima de un montón de situaciones en su vida que lo han dejado roto. Yo soy consciente que construí con él un vínculo de amor entre sus 16, 17, no sé, Bavi, y 25, 26 años. ¿Pensaste vos en algún momento que le hacías daño o pensaste en el daño que él te hizo a vos nada más? Yo jamás pensé que le estaba haciendo daño. Yo no sabía nada de lo que le había pasado en su vida. Yo no me puedo estar comiendo este garrón. Yo no lo voy a permitir, no lo puedo permitir. No lo puedo permitir. Yo soy un pelotudo porque lo cuido, lo cuidé, hasta el último, hasta ahora mismo lo estoy cuidando. Eso es lo que no me cierra. Bueno, no te cierra. Pero esto que vos ves acá, esto es lo que yo soy. Y yo honestamente, en algún momento dije, sí, vamos a ir a la justicia, no sé si quiero ir a la justicia. De verdad te lo digo. Una pregunta más, ¿tenés miedo que se abra otra causa de otra persona? Ni en pedo, ni en pedo. Primero, juicio por la verdad, desde mi ignorancia te digo, creo que lo puede pedir la supuesta víctima. Creo, no sé si lo puedo pedir yo. Yo lo pediría de mil amores. Que lo pida. Tengo entendido que no lo quiere. Contradictorio también, ¿no? Contradictorio es... Tengo entendido, sí, me quedé con esa palabra. Tengo entendido que no lo quiere, como... ¿Habrán hablado los abogados? Y aparte, él lo que dice es bien, ve todo. Ve todo, porque vio hasta lo de la Tauro. Sí, lo dijo. Ve todo. ¿Por qué no la nombra? Claro, por eso. Lo hubiese nombrado. Una periodista dijo, era la Tauro cuando lo dijo. Creo que él está enojado con gente con la que él tenía mucho contacto. Tengo la sensación, por lo que veo, sin nombrar y que sienta que le soltaron la mano. ¿Y qué esperabas? O sea, me parece como rarísimo. En estas situaciones no te suelta la mano, no sé, tu familia, tu círculo íntimo. Después la televisión, ya sabemos cómo funciona. Por eso digo, esta cosa ingenua, que no lo es, que quiere mostrar él, me parece raro. Y después, también me parece raro que no denotas en el canal donde él trabajaba. Entiendo que el canal no le interesa absorber ese contenido. Él lo que dice, con los abogados, dice que fue un pedido de él que el canal le ofreció y que él no quiere salir en el canal porque él siente, para mí hay una entre líneas, que recién lo comentamos fuera del aire, como que siente que sigue siendo parte. Igual cuando habló del juicio. Pero él lo dijo fue claro. Cuando habló del juicio de la verdad, que dice, yo no sé si lo puedo pedir yo, lo tiene que pedir la víctima. Él sabe que no lo puede pedir. Pero sabe, ¿por qué? ¿Por qué se hace? Porque vive, porque está viendo todo, porque lo dijeron muchísimos abogados, porque ya está claro. Entonces, ¿por qué juega el que sabe algunas cosas y otras no? Ve todo, se me sabe todo. Me está escribiendo el abogado Juan Pablo Fiorivello, hablando de lo que es lo legal. Me dice, Jay dice que fue sobreseído porque prescribió la causa. Ahora bien, si él hubiera querido, se podía ver opuesto a la prescripción y apelar y pedir que se haga el juicio a fondo. Él, siendo parte, lo hubiera podido hacer, cosa que no hizo. O sea, que en su momento, cuando tuvo la denuncia, si él hubiese querido que se conozca la verdad. Pero eso fue lo que no está viendo el programa, porque eso fue lo que dije ayer. Claro, pero legalmente nadie lo dice. Claro. ¿Me entendés? Claro. Él podría haberlo hecho legalmente también. Pero dijo algo igual Jay ayer de eso. Dijo que supuestamente está la palabra de él, que no habría, que no presentó pruebas. Claro. No presentó pruebas. Pero porque directamente... Esa es una palabra de Jay. Claro, pero directamente Jay lo que hizo fue subirse a la prescripción. No hizo que se investigue. Dice, de esa manera, si él es inocente, se hubiera podido conseguir la inexistencia del delito. No contarlo cuando pasó. O sea, me parece que hay como una película que estamos viendo ahora. Igual él dice que le están haciendo algo. ¿Qué le están haciendo? La televisión. ¿Qué le está haciendo la televisión? Porque él dice, me están haciendo algo... Estamos hablando todo el tema, todo el tiempo del tema... Pero que después se habla de lo que pasó cuando pasó algo. Igual él habla de una carnicería porque dijo que están nos tirando y que estamos desvirtuando porque involucró a todo el mundo, como que se desvirtúa la información. Porque él, yo entiendo, o lo que ayer decía, es como que no se hace cargo. Pero ayer... ¿No le pasó que en un momento dice, no hay abuso, la causa prescribió. Es como que... Y Lucas, yo lo cuido, lo cuide. Es como que hace referencia todo el tiempo que el que tiene la culpa es la víctima. Como que él mismo está reivindicinizando la víctima. Lo que él llega, o sea, él sí se hace cargo de la relación. Eso me parece que lo sostiene en las dos meses. No, no se hace cargo. Bueno, dice vínculo y vínculo. No, bueno, del vínculo, pero dice, de mucho cariño, no sé qué. Tuvimos con idas y vueltas, pero una relación, vínculo. ¿Qué es vínculo? Porque no es lo mismo. Yo no creo que de la época... Yo de la época de... ¿Cómo se llama? De la Montanari no escucho la palabra vínculo. ¿Quién usa la palabra vínculo? Dígame la verdad. ¿Quién usa la palabra vínculo? Yo nunca la usé, pero él en la nota real te explica que supuestamente la diferencia es que cada uno también, yo entendí eso, hacía también su vida y que a veces desaparecían y a veces volvían, pero que fue una relación larga. Hay algo que a mí me llama la atención. Él tiene claro, Jay tiene claro, cuál fue la fecha en la que se conocieron. Que dicen, una fiesta en tal fecha, en abril del 2009. Mayo del 2009. Mayo del 2009. Igual allá con Baby, digo, yo no sé si tenía 16, 17 cuando empezaron. Pero lo que no aclara, claro, pero lo que no aclara nunca, esa fecha la tiene clara, ¿no? En el 2009. Ahora, lo que nunca aclara es cuándo fue que comenzaron la relación. No se acuerda. No lo dice, Jay, y supuestamente tiene las pruebas de todo. Entonces, tenés las pruebas, no tenés las pruebas. Ahí está donde Jay me parece que no es fuerte y conciso en sus declaraciones. No termina de explicar todo bien.